Está en marcha la socialización del proyecto Cuenca Ciudad Digital. El alcalde Marcelo Cabrera indicó que ese programa busca mejorar la comunicación en la capital Azuaya. La reunión de trabajo pretende socializar con todos los actores, la digitalización de varios servicios que se brindan en la urbe. Para esto la utilización de la tecnología juega un papel fundamental. De ahí la importancia de esta primera sesión dentro del proyecto Cuenca Ciudad Digital. Bueno, se busca automatizar una serie de procesos, por ejemplo, uno de los temas inmediatos va a ser el parqueo automatizado en Cuenca, es decir, usted podrá encontrar un parqueo antes incluso de entrar al centro histórico o al lugar a donde usted quiera acceder. Los espacios públicos en Cuenca se reiteró deben promover el buen vivir para los ciudadanos, de ahí que el proyecto aspira a dar pasos firmes en la comunicación global para todos. El objetivo es hacer un Cuenca más inclusivo, aprovechar las tecnologías al máximo para que todos los ciudadanos puedan, a través de ellas, participar más de los servicios que da la ciudad. Se destacó el avance de la tecnología en el mundo. Ahora estos son parte del proceso cultural de una ciudad, por lo que este es un proyecto clave para la urbe. Tenemos una agenda digital sumamente clara, que ya ha sido mostrada a nivel nacional a través del Ministerio de Telecomunicaciones. Tenemos dos o tres productos que saldrán este año ya como productos digitales hacia Cuenca. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias. ¡Gracias!